Hola, sí, Andrés. Es un tema que se llama Volar Sin Ti. Es un tema que compusimos con Andrés Suárez, el gallego que estuvo con nosotros el año pasado, en marzo, al final ustedes ya no nos fueron al concierto que hicimos en el Teatro Astral, presentándole al público cubano, a este trovador maravilloso de Galicia, jovedor, putañero, la verdad es que yo nunca había un gallego más exquisito que eso, un poeta tremendo, un tipo maravilloso, y la verdad es que de ahí, de esa relación de cariño y de hermandad, nació, nació en varias canciones, pero hubo un específico que nos solicitó que incluyéramos en el disco de diario. Y lo mismo hará él en su próximo disco, incluyó una canción nuestra, mía y de él. La siguiente se llama Volar Sin Ti, es un tema para toda esa gente. Me dijo que era una experiencia de él, que le había pasado en Cuba. Él tuvo una relación con una bailarina cubana. Mulata. Hermosísima, también. Pero la muchacha un buen día dijo, ¿sabes qué? La crisis está muy mala, me voy para con vos. Y se pasó los tres meses más horribles de su vida. Descubrió que aquella relación que parecía de matar y calar, pero extrañable, la verdadera. Cuando llegó el vino a buscarla, la bailarina se había casado y se había ido para allá. A una mulata, cuando te da, te da. Pues si usted no es tan... como Andrés, ame lo que tiene al lado, que a lo mejor te duele cuando se te vaya. Este se llama Volar Sin Ti y Suérez. Amante, siempre doy el canto, que tu bebé no me puede, me puede. Arrodillado a tu cintura contándole mentiras a tu piel Tengo un corazón tan real a mí que duro Yo me escapaba del límite cuando me empuje de agotismo y suelo ser El que te enfoca sin mirarte, pareja torpe de tu baile, mírame Tengo un corazón tan leal a mí que duele, que duele Volar sin fin, sabiendo que hoy mi suspensión es volar Sin fin, su caja lleva dentro de un perro Y volar sin fin, escapando a la verdura de tu rostro a mi cera luna Y volar sin fin, escapando una progresa, está boqueando una belleza Y el cazón aún ha vuelto lágrima Mujer loca de allí a todos, pero me debo el tiempo y su poder Que tan leal hacia adelante, no traigo la brisa de una belleza Y acá despegue la sonrisa y me devuelva la espera Tengo un corazón tan leal a ti Tengo que buscar razón, muriendo cuando todo el sueño Volar sin fin y otro ser, ceder el hombre, la seguridad sobre mi pie No cállate, volá, despliegue en el dedo, espero que haya tiempo para tu invento de ganar. Y volá sin ti, escapando a la cedula de tu rostro ante la luna. Y volá sin ti, escapando a la cedula de tu rostro ante la luna. Y volá sin ti, escapando a la cedula de tu rostro ante la luna. ¡Gracias! 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 Más en migración Una bandada fue de nubes Y al perderse entre las nubes Me devuelve algo de mí que iba detrás Lo que se aleja siempre arrastra algún cristal, volver a saborearse la costumbre, si no es de razón, llega el peligro y no hay un nudo marinero como el que ata a corazón, de mano a corazón, si el infortunio me llega a visitar, yo se que brotaré sobre tu cumbre, se va a cajar con la luna, arranca canto, al alma, que hablan de amores de acero, que acaban en la distancia, que la vida es como un viaje que comienza a procesar, y siempre de puerto a puerto se muerde alguna tormenta, y que aprieta corazón, cuando el amor ya lo guía, que sueña dentro de la copa, y de allí hasta la feria, y que aprieta corazón, cuando el amor ya lo guía, que sueña dentro de la copa, y de allí, hasta la feria, que aprieta corazón, cuando el amor ya lo guía, que sueña dentro de la copa, y de allí, hasta la feria, que sueña dentro de la copa, y de allí, hasta la feria, que sueña dentro de la copa, y de allí, hasta la feria, que sueña dentro de la copa, y de allí, hasta la feria, que sueña dentro de la copa, y de allí, hasta la feria, que sueña dentro de la copa, y de allí, hasta la feria, que sueña dentro de la copa,